¿Cuál es la anécdota más bochornosa que me puedes contar de tu novia? Claudia siempre se mea, todo el rato. Y un día estábamos en la calle y se meaba muchísimo, entonces estábamos en un parque, ¿vale? Y llevaba un mono, llevaba un mono con unos cordones, ¿vale? Entonces se sentó, se bajó el mono y tal, y se mojó los cordones, ¿vale? Al mear. Dijo, ¿qué coño hago? Entonces cogió los cordones y empezó a dar golpes a la pared, o sea, los cordones mojados, y empezó a dar en la pared para que se secasen y todo, y luego los colgó al sol, ¿vale? Para que se secasen también. A ver, yo vi a gente que estaba en plan, ¿qué está haciendo esta chica? La gente miraba raro. Claudia, quítate los cascos. ¿Sí? ¿Qué anécdota crees que ha contado tu chica? A ver, sí que tenemos una coña, que digo, a lo mejor cuenta esta, que tenemos una coña con otra amiga, que es cuando decimos, Natalia, ahora tenemos que tumbarnos en la calle y hacer... ¡Ay! Tumbarnos literal, en plan, en medio de tirarnos, ¿vale? Tirarnos al suelo y hacer eso. Entonces la gente se queda toda rayada. Claro, y una vez, pues, que pensaban que me había desmayado, en plan, y vinieron y tal, bueno. ¿No era eso lo que nos había contado? La de cuando estábamos en un parque y te measte en un plazo. Vale, vale, yo... Te empezaste a golpear. Es que, tío, es que lo único que hacemos son cosas para quedar en ridículo delante de la gente, pero incluso a posta, ¿sabes? Lo siento, mamá. Mira, fatal, fatal. O sea, no me veis en la calle, ya estás. Lo pasaste mal. Lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Claudia, ahora. ¡Bravo! 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 Gente que no está bien de la cabeza lo que más nos gusta aquí. Y, precisamente por eso, tenemos con nosotros a las protagonistas de este vídeo, Natalia Santiago y Claudia Pantaleón. ¡Bravo! Lo primero sería, ¿por qué? ¿Cómo nace esta chorrada? ¿Lo del suelo? Sí, lo del suelo. Lo del suelo. Es que, de nuestras cabezas, o sea... Claro, claro. El caso es que empezamos... O sea, esta coña la tenemos con una amiga más, nosotras dos y otra amiga. Ah, que sois más, que está irregular. Sois un grupo, ¿no? Claro, claro. Organizado. Vale, bien. Y si unimos a gente, mejor. Muy bien. Y entonces... Estábamos nosotras dos y empezamos a como a imitar... Sí, piensa rápido, piensa rápido. Pero empieza a imitar a alguien montando a caballo, no sé qué. Cosas así. Y, de repente, pues, pensamos, vamos a hacer una coña de... Venga, en plan reto, ¿no? O sea, aposta algo que nos fuese a dar mucha vergüenza. Pero, vamos a ver, pero no tenéis Netflix, no tenéis... No tenéis algo que hacer. O sea, estáis las tres mirándose a la cara en una silla y... Sí, este es el... Vamos a hacer algo. Sí, sí. Ese es vuestro plan de un domingo por la tarde. Sí, en un parque, total. Vale, y entonces, ¿se os ocurre la idea de guaque guay? Sí. Cuando una diga ahora, nos tiramos en la vía pública... Claro, donde sea. Y que la gente crea que nos ha pasado algo. Bueno, no sé. Pero, o sea, quiero decir, ¿cuándo acaba la broma? ¿Cuándo llega el Samur o cómo es...? Pues nos ha pasado, o sea, lo he dicho. No, ¿cómo que os ha pasado? No, no, es el Samur. No, pero nos han parado en plan, ¿estáis bien? Sí, no sé. Y ahí, ¿qué haces? ¿Sigues? Porque, claro... No, te levantas, te levantas. Te levantas. ¡Eh, ya estoy bien! ¡Milagro! Sí, sí. Ah, ¿y tenéis más de estas? Sí, la nueva es que, como hemos hecho ya esto un montón de veces, es que cuando digamos Natalia ahora o Claudia ahora, tenemos que pillar a la persona que tenemos delante, en plan, estamos andando, yo qué sé, por cualquier calle, y tener que ir a su lado, a su nivel, ¿sabes? Mientras va andando, la gente se raya muchísimo, ¿verdad? A una persona desconocida por la calle. Sí, claro, claro. Muy bien. Entonces, si no tengas con vosotros, que nadie se raya. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien, mirad, mirad si la persona a la que se lo hacéis va armada, por si acaso. ¿Eh? No, por vosotras, digo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hablo en nombre de toda España, si digo, ¡ahora! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí arriba. ¡Muy bien! No, 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 no. Quedaos. Quedaos. Quedaos, quedaos. Esto es muy gracioso. Quedaos, quedaos. Y entonces, ahora, esto es muy gracioso porque así os vais a quedar así un rato. Porque será muy gracioso que alguien ponga zapeando sin haber visto esta parte y de repente vea a dos seres humanos tumbados en el plató sin que nadie les haga caso. Bueno. ¿Vale? Quedaos aquí. Un aplauso para las personas. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!